Y el hueso, centro, centro, Tapia se amarra, el remate, gol del Atlas, Zapata, gol, del Atlas, Juan Manuel Zapata. ¡Ah! ¡Increíblemente! Zapata ha desaparecido, 91 minutos, y el Atlas, que no lo había merecido, se encontró con un rebote, la metió el hueso, llegó Zapata, y al 91, el Atlas, Tito, el Atlas al cedo, lo gana 1-2. Hay una frase que a lo largo de la historia se ha acuñado en la intimidad del cuadro de los rojinegros del Atlas, y es, a lo Atlas, y tiene que ver con la identidad. ¿Cómo? ¿Cómo? A lo Atlas, aunque a algunos no les gustaba, tiene que ver con esto, con esta manera de sufrir, con esta manera de al final terminar encontrando un goce donde parecía que no había alternativas, que no había posibilidades. Es increíble, de un disparo.